Messi es Messi, no hay palabra para catalogar lo que es él, una figura a nivel mundial que no tiene comparación a hecho y está haciendo cosas muy importantes en el Barcelona, en la selección y al nivel personal más que nada rompiendo récords que son totalmente impensados para, por lo menos para mí como delantero, totalmente impensados hacer tantos goles como hace él. Pero la verdad que, bueno, me pone contento que sudamericanos estén haciendo las cosas bien por el mundo. ¿Y la ley de alguna velu cruzás o algo? No, no, ni cerca, ni cerca. Tenés un gole que es parecido, cuando la picas, eso es una locura. ¿Cuál? ¿Te sale tan fácil? No, no, varios goles, bolos, la picas muy fácil, igual que él es. Realista. La forma que define cuando viene en diagonal y le pega el segundo palo, como si fuera una cosa de que va, le pego por a ver qué onda y siempre la meta. La verdad que es una cosa que no entiendo cómo hace, cómo no llega a los goleros, no entiendo. Pero la verdad que es una jugada que le sale muy bien y la verdad que hace mucho gole con él. ¿Vos la picas mejor qué, Luis? La picas, vos picas mejor que... No, no, no le llego, no le llego ni a comparar. La selección argentina es un tema delicado, delicado porque tiene muchos jugadores y bueno, hay que esperar a ver cómo les va. Porque el Mundial, más allá de que juegue Messi y demás compañeros, es muy complicado. Es un partido que te levantás mal, perdés y quedás afuera y no hay revancha y eso es complicado. Bueno, morro, como si no tuviera acá lo que le quieras decir, mirando a cámara, mandame una camiseta. La rompe, la está rompiendo y bueno, el mayor de los éxitos para el Mundial, ojo, si te cruzas con Uruguay, pues te vamos a mandar pegadas. Nada, pero nada, ¿qué le puedo decir a Messi? La verdad que simplemente una palabra admiración es porque no es normal que un jugador haga lo que haces y bueno, la verdad que admiración simplemente. Gracias.